Estuve años surcada de relámpagos, pero vio asomar el sol de tus ojos y de repente estoy cálida y húmeda. No tenés que comer tanto de noche, Mara. Ojo con Mara, hay que tener cuidado, que la veo cada vez más flojita. Mira, si no la mató el olvido del público. Brindo porque nuestra vida no es como uno de tus guiones. O sea, no es perfecta. No, porque lo es. En el cine no existe una vida como la nuestra, sin problemas. Tendría que haber peligro, algo que la amenace, un villano. Perdón por la invasión. Necesitamos ayuda. No tenemos. No le muestres desesperación. Son capaces de cobrarte. Mara, ¿Hordaz? No lo puedo creer. Si mi madre viera esto, se muere de nuevo. Ay, dale mis gracias. ¿Y usted también trabaja en películas? No, no. Soy pésimo actor. No sé escribir ninguna habilidad. Es director. ¿Nunca pensó en volver actor? Ahora, si vuelve, vuelva con todo. Tiene que vivir en el centro. Se tiene que mudar. Voy a vender la casa. Vos y yo, Pedro, solos, como debería haber sido siempre. ¿Y ellos? Tenemos muchos contactos con establecimientos de retiro planificado. ¿Qué es eso? Un geriátrico. Mirá, el trueno en el momento justo. ¿Podés creer? Lo ponés en una película y no te lo cree nadie. Hay que hacer algo. Yo de verdad le quiero explicar que esto no es un tema de desprecio a la vejez. Soy muy consciente de que yo también voy a ser viejo. No esté tan seguro. Son retorcidos, bizarros, perversos, pero en nuestro ambiente eso es normal. Para ganar hay que mirar al rival. Por eso a mí me gusta jugar con mala gente. Es gente como uno. Comadreja. ¿Qué tengo que hacer con ustedes? Uno no va a cazar comadrejas. Las comadrejas vienen a uno. Lo único malo de esta casa son las animañas. Son bichitos. Un bichito se come a otro, que se come a otro, que se come a otro.